No me bastaba ver un entrenamiento del Manchester United para ver cómo le tiende en la cama a Cristiano Ronaldo. No me faltaba ver un entrenamiento, porque con ver jugado a los futbolistas, con eso te das cuenta tú que a alguien le están tendiendo la cama. Era evidente. Y te das cuenta cuando has jugado. Es cuando uno se da cuenta que le tiende en la cama. Entonces, como lo dejé en esta, en esta, aquí le voy a dejar una tarjeta en el segmento de este video. Y ahí yo les decía, vean el partido del Newcastle y ahí se van a dar cuenta que le estaban tendiendo la cama. Vamos a ver un video. Vámonos ahí de la pantalla para ver un video. Aquí estamos en la pantalla. Vamos a ver un video de Cristiano Ronaldo. Lamentable, lamentable. Vamos a verlo. De cómo lo, o sea, algo grotesco. De cómo lo ignoran los compañeros en el entrenamiento. Él observando, nadie le pasa el balón. El portero no voltea para decirle a tirar al portero y el portero lo ignora. Pues cómo le tiras, pues si no lo pela. Le recorren y vean nomás. Hasta le pasa el balón a un lado de los pies. Entonces, va a ir a un centro y no se lo mandan a él. O sea, ridículo, ridículo. O sea, lo que llaman algunos la ley del hielo. Brutal. Dejas al Manchester City. Por amor, te vas al Manchester United. Y te hacen esto. Grotesco. Como los compañeros. Era evidente que le estaban tendiendo la cama. Aquí vamos a recordar. Pues algo que tenemos presente hace poco. Tenemos que reconocerle aquí a Mbappé y a Neymar. Que es evidente su mala relación. Sobre todo después del nuevo contrato de Mbappé. Y de que parece ser que le echó tierra a Neymar. Y Neymar se molestó. También hay que reconocer que Neymar ciertamente no ha sido profesional. Hay que recordar que prácticamente cada temporada. A excepción de esta. Se perdía prácticamente el 40% de la temporada. Entonces ser tan duros con Mbappé. Pues de alguna manera. Pues él se siente traicionado a Neymar. Pero pues Mbappé es alguien muy profesional. En el aspecto de los entrenamientos. De la entrega. Y pues también le pegaba de que Neymar nos entregaran. Pero a pesar de su evidente mala relación. Siempre se pasan el balón. Voy a decir algo contundente. Les digo. Yo jugué. En equipos de fútbol. Desde los 12 años. En ligas. Me empecé. Me enseñé a jugar apenas a los 11 años. Yo no jugué. Yo odiaba al fútbol. A partir del Mundial 94. De Romario. A partir de ver a Romario. Es cuando me despierta a mí el fútbol. Porque yo lo voy a hacer. Este tipo es súper romano. ¿Cómo se hace eso? Fui a un barrio donde se jugaba al fútbol. Y me enamoré. Se conjugó todo eso. Y yo puedo asegurar. Que solo los cobardes. Y los de mentalidad pequeña. Llevan los problemas. Que son fuera de la. De la cancha. Con un compañero. Hacia adentro. Ningún club que se precie. De ser una potencia mundial. Puede permitir que el entrenador. Y compañeros. Le tiendan la cama. A un futbolista. En el campo. Siéntalo. No lo metas. Déjalo ir. Dile. ¿Sabes qué? Ya no cuento contigo. Hay entrenadores que así lo hacen. Se sienta. ¿Sabes qué? La directiva te pidió. A mí no me gustas. No entras en mi esquema. Busca un equipo. Más. Sin embargo. Lo utilizaron. Para motivar a los demás. O sea. Grotesco. Y ahí. Como les digo. La. La falsa idea. De Cristiano Ronaldo. Un ser frío. Un ser egoísta. Pudo ir al Manchester City. El mejor club del mundo. Con uno de los mejores. Dos entrenadores del mundo. A mi consideración. Que es Carlo Ancelotti. El número uno. Después Pep Guardiola. En triunfos. En cómo. Cómo lo logra. Alguien puede poner en uno al otro. En dos al otro. Como ustedes gusten. Por amor se fue. Y es evidente. Pueden ver contra el Newcastle. No sé si pueden ver el partido completo. Y contra el Aston Villa. Varios de los compañeros. Hicieron todo. Para hacer ver mal. A Cristiano Ronaldo. Al bicho. Hasta pareciera. Que se dicen. Cristiano no presiona. Entonces nosotros no presionamos. Por lo que dijo Ragnich. Que no presionaba lo suficiente. Se ve que está Cristiano Ronaldo. Y los demás dicen. No presiono. Y pum. Nos mete en gol. No juega Cristiano Ronaldo. Y todo se parte en el alma. Entonces. Ahí sí presionamos con todo. Y eso me hace ver. Que el United. Tiene futbolistas. Con una mentalidad pequeña. A mí por ejemplo. Les voy a platicar. Una vez que me pasó. Me acuerdo. No tenía equipo. Y me fui a una liga. Daba vueltecitas. Entrenaba. Y les pedí. Oye. Les puedo ayudar a. ¿Cómo ven? Les ayudo a jugar. No. Sí. Y andaba bien. Andaba muy bien físicamente. Entonces. Yo cada partido. Me tiraban. Los compañeros. A mí se me hacía. La verdad. Eran muy malos. Los jugadores. Pero yo soy alguien. Que me comprometo. Mucho con los equipos. Y. Y recuerdo. Que una. Que. Que yo sí decía. Mi esposa. Me metía unos golazos. El equipo ese. No había calificado. Nunca. Llego yo. Meto goles. Meto pases. Y clasificamos. En octavo. Pero. Curioso. De que. De que. Siempre. Como estarme regañando. A mí. Yo. Yo soy muy respetuoso. Con los. Con los dueños. De los equipos. Estás. A mí. Es de cuenta. Que todo mundo. Yo decía. Y yo sí decía. Oye. Pero si. La verdad. Soy por mucho. El mejor jugador. De este equipo. No se los llegaba a decir a él. A ellos. Y hubo una vez. Que. Que me reclama. Un señor. Metió un autogol. El papá. De un. De un muchacho. Que iba. Metió un autogol. En su portería. Y me reclaman. De una jugada a mí. Ahí sí me calenté. De que. La persona. Por el que me hizo el autogol. Me reclamé. Y le dije. Y le dije. ¿Sabe qué señor? Yo no le dije nada. A usted por su falla. Y usted me está reclamando. Y el hijo del señor. Llegó. Se paró frente a todos. En la mitad. De donde estábamos. Platicar. Dice. Y dice. Se me quedó muy grabado. Esas de las cosas. Que me. Que me impactó. Dice. Este cabrón. Es el único. Pero el tipo. Lo decía. Como vuelto loco. Y me señalaba a mí. Y decía. Este cabrón. Es el único. Que juega chingón. La toca. Y cambia el fútbol. Te mete un pase. Te mete un gol. Hace. Se burla dos. Tres jugadores. Es buenísimo. ¿Y por qué? Diario. Le están chingando. Este cabrón. O sea. El tipo. No era nada mío. De hecho. Nadie de esos. Que iban al equipo. No era nada mío. Yo llegué. Les pedí chance. Yo también. Pues terco de seguir yendo. Pues si yo veía. Que me estaban arreglando. Pues decía. Pinches malos. Me voy. Y ya no juego. Pero yo. Era como. Yo ya vine. Y tengo que sacarlos adelante. Y a veces. Hasta por malos. Decía. Pues vamos a. Ayudarle. La verdad. Eran muy malos. Estos. Estos. Pues no había uno. Que se salvara. La verdad. Y yo les ayudaba. Mucho a generar juego. Me botaba. Y ya. Por ejemplo. Yo me botaba. Daba un pase. Filtrado. Y el. Y el central. Ya quería. Que estuviera rematándolo. Yo así. Como que. Oye. Pero yo no llego. Son 20 metros. Pues como quieres. Que llegue. En moto. Que onda. No se lo decía. Pero si me molestaba. Entonces. Y esos. Tipos. Me. Bloquearon. Del whatsapp. Del grupo. De whatsapp. Y yo hablándoles. Y ya no me contestaban. Entonces. A un equipo. Así de malo. Y de mediocre. Pues lo puedes entender. Que te haga la cama. Pero el Manchester United. Que te. Que te hagan eso. Y es difícil. Jugar con gente. Que no te acepta. Y que está dispuesta. A jugar mal. Por afectarte. O sea. Realmente. La verdad. Esto del Manchester United. Vulgar. O sea. De equipo. Mateo. Es el Manchester United. Sus futbolistas. Los que. Los que se pusieron de acuerdo. Para hacerle la cama. A Cristiano Ronaldo. Simplemente. Júntense. Y como hombres. Enciérrense. Hablen de frente. ¿Sabes qué Cristiano Ronaldo? La verdad. No te queremos. Pero no te vamos a estar saboteando. Eso. Eso habla de. Por qué el Manchester United. Ahorita es lo que es. O sea. Vulgar. Así lo. Lo podría. La palabra. Exacta. Para definir esto. Es vulgar. Lo que se le ha hecho. A Cristiano Ronaldo. En el Manchester United. Miren. Y ahora. Pues ya se rompió todo. Porque ya. Pues ya con esto. Imagínense. Pues no van a aguantar nada. Saludos. Amantes del fútbol llanero. Del Yogo Bonito. Les dejamos estos videos recomendados. Si les gustó este video. Den me gusta. Comenten. Y compartan. Para que lleguemos a más personas. Suscríbanse. Dando clic. En el logo. Tenemos tutoriales. Hablamos de los grandes cracks. Y de este hermoso deporte llamado fútbol. Nos vemos. Gracias por ver este video.